Tres policías le cayeron a golpes con cascos y bastones a varios fans en medio de un partido de fútbol. Esto pasó en República Dominicana y no está claro qué desató el enfrentamiento, pero aparentemente los hinchas armaron un desorden en las gradas y cuando los agentes fueron aquí a arrestarlos, los revoltosos se defendieron. Al menos uno de los fans terminó tras las rejas y un niño resultó lesionado. El mago Chancal Lahiri, conocido como Mandrake, quería lograr la hazaña de sumergirse en el río Jugli en la India, para luego escapar como lo hizo Judín.